Hola, soy Goku. Me pregunto cómo estará mi hijo Gohan. Papá, te extraño mucho. ¿Esa es la luna llena? Jamás la había visto. Es tan bonita. No, es como el hermano de Goku dijo. Si el chico se transforma igual que los otros, allá allí lo hicieron. En el próximo episodio de Dragon Ball Z Kai, supervivencia en el territorio desierto. Una noche de luna despierta a Gohan. Mira la luna. Es tan grande y redonda.